Échale lavaplatos en la Coca-Cola y el resultado en tus trastes y todo lo que toque esta potente mezcla te dejará sorprendida. Tus cacerolas y tu inodoro quedan como nuevos. Solo tienes que echar en un bowl 200 mililitros de lavaplatos líquido, luego agregamos 200 mililitros de Coca-Cola. Finalmente introducimos una cucharada de bicarbonato, echamos una taza de agua, introducimos en un envase con atomizador y listo. Solo tenemos que agregar el preparado a las cacerolas, lavar como de costumbre utilizando una esponja de brillo. También lo usaré para brillar mi extractor. Mira lo limpio que queda y brillante. Agregar esta mezcla también a nuestro inodoro, dejarla actuar unos minutos y lavar como de costumbre. También lo agrego en la ducha y lava manos. Verás como tu baño y cocina quedarán relucientes. Pruébalo hoy mismo y los resultados te encantarán. Gracias por ver nuestros videos. Dios los bendiga a todos.